En esta oportunidad con la materia de orientación vocacional de cuarto año de psicopedagogía tuvimos la chance de venir al colegio a desarrollar un proceso de orientación vocacional más tradicional. En realidad lo que nosotros hacemos es al proceso típico le incorporamos un poco más nuestra creatividad y nuestra forma de ver las cosas que también hace que sea mucho más rica la experiencia para los chicos. ¿Y qué respuesta obtuvieron por parte de los estudiantes del colegio? En realidad el colegio, los docentes y los chicos en sí son muy cálidos y uno nunca sabe qué se va a encontrar cuando entra a una institución y más cuando uno es ajeno a la institución. Pero los chicos se abrieron y nos supieron incorporar al grupo y creo que esto les sirvió a ellos también para formarse más ya que están en las últimas instancias de sexto año y reconocerse más como parte de un grupo. Y teniendo en cuenta tu experiencia a partir de estas prácticas sociocomunitarias ¿crees que es algo importante, que es algo bueno que se incorporen a las carreras? Sí, yo creo que son vitales en la carrera de todo profesional. Creo que en realidad también tendrían que hacerse antes ya que nosotros por ejemplo en psicopedagogía tenemos a partir de tercer o cuarto año. Entonces vivimos en un hoy, nos formamos en un hoy que va a ser para un mañana. Si no nos vamos insertando desde temprano y con todo el material teórico que vamos incorporando también se nos hace un poco más difícil y no podemos romper tan fácil esta barrera y decir, bueno, cuando salga como profesional, ¿qué voy a hacer? Yo no sé si voy a poder salir y hacer lo que en realidad me enseñaron. Y creo que estas experiencias nos sirven para también formarnos un poco más como profesionales y como sujetos críticos y conscientes de lo que estamos haciendo y para lo cual nos estamos formando. ¡Gracias!